Vamos a estar meditando con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo era un hombre que realmente andaba en lo que andaba y luchaba contra toda desgracia del diablo. Toda cosa que no se apegara a la Biblia, el apóstol Pablo la rechazaba y pues le daba órdenes imperativos que tenían que hacerlo si querían seguir viviendo en paz y vivir en la vida eterna también en paz. Ahora, mientras yo estudiaba este tema, Satanás no ha dejado de ejercer sus dominios todavía. Él sigue ejerciendo. Y él ataca, pues, lógicamente su mente y mi mente. Y a veces no lo logramos discernir. Porque Jesucristo fue claro en decir, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A veces nosotros pensamos que estamos pensando de nuestra parte. Pero la Biblia es clara. Y usted recibe cuatro clases de mensaje a su mente. Pueda que sea su alma. Pueda que sea su espíritu. Pueda que sea el Espíritu Santo. O pueda que sea Satanás. La cosa es cómo discernir estos mensajes. Si nosotros no estamos entrenados. Cómo calcular cuando el enemigo me está enviando algo y yo decir si lo puedo recibir o no lo puedo recibir. Y esto estaba pasando en Colosa. Que se les había enseñado, aleluya, cómo comportarse. Pero se había metido, no solamente una doctrina, varias doctrinas. Y lo que pasa es que también lo estaban recibiendo y lo estaban ejerciendo y lo estaban poniendo por obra. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta, empieza y se preocupa. Alabado sea Jesucristo. Yo lo voy a invitar que ahora, Colosenses, capítulo... Vamos a entrar desde el capítulo 2 para que se pueda entender. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo. Y luego vamos a entrar al 8, luego 10. Y los últimos versículos 16 y 22. Y luego pasamos en el capítulo que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor. Lo tiene. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que dice en Colosenses 2.1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Escucho eso. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. O sea, que era un hombre terrible que se preocupaba por las almas. Alguien, aleluya, que quería que estuvieran pues a la perfección de los mandamientos de Jesucristo. Ahora váyase al 8 de ahí. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones escuche de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo escuche esto Pablo le gustaba poner las cosas en orden no aceptaba cosas de hombres rudimentos de hombres los deshacía de una manera u otra estaba en contra de ellos alabado si es Jesucristo y no según Cristo el 9 porque él habita corporalmente en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad el 10 y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad o sea les está diciendo dejen de andar escuchando allá afuera dejen de andar poniendo por obra lo que el mundo dice ustedes están completos con Jesucristo no necesitan más de locura de allá afuera ahora bien sigamos leyendo el 16 desde ahí mismo del versículo 2 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva y días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo nadie os prive de vuestro premio escuche esto afectuando humildad y culto a los ángeles esto era lo que hacían en ese lugar entre metiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal el 19 y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios escuche acá el 20 pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejéis ni gustéis ni aun toquéis el 22 y el último en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso ahora vamos sigamos ahora en el 3 si pues habéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria hace morir escuche volteen a ver un ratito acá para que seguire leyendo es decir el apóstol Pablo les dice no les hagan caso a todos aquellos que están hablando cosas no de vida esta doctrina que se les está aconsejando a usted ya se les enseñó les dice como que tienen que andar actuando pero parece que se están dejando engañar porque están poniendo en práctica aquí estaba hablando de tocar de los judaizantes ya también se les había metido que era necesario por esto y lo otro ahora bien le dice realmente que es lo que tienen que estar practicando y hoy también el señor nos está diciendo nosotros que es realmente que tenemos que estar practicando y en el 5 le dice en otras palabras dejen de estar poniendo con cosas allá lo necesario que tenemos que estar practicando es esto lea el 5 hace morir pues lo terrenal en vosotros eso si tiene que desaparecer de nosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría es decir avaricia que es idolatría que es amor al dinero que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora dejad también o sea añade otra cosa más vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno el 11 donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni esita siervo ni libre sino que Cristo es en todo y en todos vestidos pues como escogidos de Dios santos amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia el 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera quejas contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo los otros el último y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto el 15 y el último perdón y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sé agradecidos puede sentarse en esta hora en el libro está hablando imperativos de la vida cristiana amén imperativos de la vida cristiana alguien me puede decir que es algo que es imperativo si en parte va así pero este va en otro sentido esta es una gramática imperativo es una orden que se le da que es decir no le están pidiendo si lo quiere hacer sino que le están diciendo hacerlo que te conviene o sea ni siquiera le están preguntando le están diciendo escoge sino le están diciendo que lo haga entonces en este capítulo que estamos leyendo en el versículo en el capítulo 3 todo es imperativo le están diciendo que lo haga porque si no lo hace alabado sea jesucristo usted se va a meter en problema y yo me voy a meter en problema pero el detalle es que nosotros pues prácticamente ignoramos todas las cosas y le voy a decir una cosa ahorita acá para entrar en el libro cuántos años tiene usted de ser cristiano ya y yo también quién tiene más de tres años levante la mano los que tienen más de tres años para este tiempo usted tiene que conocer ya escuche bien esto a plenitud por la manera a manera de vivir es decir usted tiene que conocer ya si tiene tres años usted tiene que conocer ya realmente cómo tiene que ser el comportamiento suyo y ejercerlo no sólo conocerlo y mientras así estas investigaciones por esa causa es que nos está moviendo el espíritu santo en estos tiempos en nuestras vidas por el comportamiento que nosotros llevamos es decir nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos nosotros nos vestimos bien nos ponemos ve la mantelina y nos ponemos sacos la cosa es lo que lleva dentro de usted la mantelina se ve bonita el saco se ve bonito pero que hay dentro de su hermosa cabeza ese es el detalle y Pablo dice es verdad dice son rudimentos y no está malo porque la mantelina ni le hace bien ni mal pero la cosa es que es lo que hay debajo de esa mantelina es el detalle si todavía hay fornicación si todavía hay todo lo que ha mencionado Pablo la cosa es que si estamos ejerciendo estas cosas nosotros estamos guardando los rudimentos del mundo y estamos mal estamos como los de Colosa pues en problemas prácticamente practicando cosas que no verdad debemos de estar practicando sino poniendo por obra la santidad y la santidad empieza en su mente usted primeramente piensa para después actuar no hacer las cosas su mente y es que todo está aleluya voy al baño usted lo pensó y dice o sea que el espíritu el alma es la que le da orden al cuerpo que vaya para allá porque tiene necesidad de hacer tal cosa pero usted piensa y por eso dice la vida que el sabio antes de hablar medita primero piensa pero nosotros hermano esta seria la cosa pero vamos a continuar con el hijo base bíblica es el 3 1 al 17 objetivos número 1 conocer que la vida cristiana tiene imperativos bien definidos o sea usted no los puede aboliar pues están así y se cumplen número 2 comprender que la vida cristiana implica morir a lo terrenal deseando lo celestial pero nosotros hermano estamos apegados lastimosamente a este mundo nosotros escuchamos la palabra y al salir volvemos a agarrar la rutina así vivimos entonces estamos en problemas porque cristo tiene la capacidad de mantenerlo a usted y a mi y por cierto es el que nos mantiene pero usted se ha dejado engañar usted y yo que pensamos que el dólar es que nos da de hartar y no es así no es la realidad hermano ustedes estamos tan endiosados con el dólar que no podemos vivir sin el pero cristo no nos mucho nos interesa o sea usted puede trabajar y usted se aplica para trabajar usted se levanta a tales horas pero usted le vale y a mi me vale no orar nos da lo mismo porque la preocupación no es que hay que tener billetes pues un engaño del mundo una tradición mundana completamente pero que hacemos pues eso creerle a Dios pero usted me dice se necesita el billete pero yo le compruebo bíblicamente que los siervos de Jesucristo no necesitaban billetes para hacer las cosas es más se negaban a toda esa miseria del mundo al oro a la plata eran hombres terribles pero hombres cuando hablaban y decían no llueve no llovía ahora usted dice no llueve hasta truenos caen alabados sea Jesucristo por la manera del comportamiento que llevamos esa es una realidad hermano número tres enseñar que la vida espiritual se expresa mostrando el carácter de Cristo pensamiento central nadie puede buscarlo de arriba si no retira su vida de donde ahí está nadie puede buscarlo de arriba si no retira su vida de lo de abajo lastimosamente así vivimos no estamos conformes lo que dijo el apóstol Pablo teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso ahora Dios puede enriquecer a alguien claro que sí pero usted lo enriquece y usted no aporta para la obra ni yo tampoco si es que las riquezas no son malas lo que pasa es que Satanás te va a visitar te va a decir para qué para qué vas a ganar no le de y más si tenés una mujer media agarrada no le de o sea y es tan triste que nosotros detenemos la obra de Dios lea conmigo para que se dé cuenta Romano 1.18 el que lo tiene lo lee para seguir en el libro y en esto hay confrontamiento unos dicen se necesita el billete si para los del mundo si pero para los de Dios no los del César es los del César sí amén la ira de Dios se revela desde el cielo por la toda la justicia de los hombres que defienden y a la verdad lea un varón ahora porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad cuando yo detengo cuando yo detengo la justicia de Dios cuando no le hago caso usted la está deteniendo usted la está resistiendo ahora en ese resistir usted y yo a veces venimos y buscamos a Dios y clamamos ayúdame Señor como si somos enemigos de Él no se puede no se puede hermanos dejando esto por sentado hoy en esta mañana necesitaríamos todos arrepentirnos una vez más hoy incluido yo también pero iniciar una obra se inicia desde un principio y dejarla terminada el punto es que nosotros hemos reconocido a Jesucristo y hasta ahí y ahí seguimos siendo los mismos mañosos los mismos adultos los mismos fornicarios los mismos mentirosos y de todo lo que habla Pablo acá ¿cuántas veces minguió en esta semana usted? hermano si se nos ha vuelto costumbre ya aleluya ya va a llegar le dice si ahorita llego en dos minutos y usted no ha salido de la casa eso es mentira hermano o sea llevar algo por obra ponerlo por obra cuesta porque el evangelio es para gente valiente dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos y un valiente se opone contra toda obra del diablo hermano y la ejerce no importa quien se ponga el brinco contra él y nosotros lastimosamente vivimos pues a medias pues lea conmigo la introducción la carta a los colosenses se debió a ciertas enseñanzas que se habían introducido en la iglesia de Colosas enseñanzas que más adelante fueron conocidas como gnosticismo conocimiento eso es lo que quiere decir gnosticismo conocimiento esta falsa enseñanza le asignaba a Cristo un lugar inferior y subordinado a la deidad restándole valor a la obra redentora de Cristo para contrarrestar todos estos errores el apóstol Pablo propone el conocimiento completo de Cristo según colosenses 1 9 al 10 lo puede leer alguien por favor exactamente el apóstol Pablo viene y se enfrenta con ellos porque aquellos el gnosticismo es del conocimiento ellos se basan en el conocimiento entonces Pablo le dice ese conocimiento que ellos enseñan es bajo aquí es Cristo el que controla le dicen otras palabras aquí él es el que tiene todo el conocimiento y ellos alabados y a Jesucristo no se quedaron de brazos cruzados usted lee la historia dice que trataron de golpear a los hermanos que mandó para allá a Epafras al otro varón se me ha ido ahorita eran tres pero usted cree que se echaron para atrás no señor porque estaban decididos eran fieles hasta la muerte y nosotros hermanos vemos las obras de Satanás ahí y no decimos nada la mano damos y nos sentamos y comemos con ellos y si es posible nos ganan para ellos es algo terrible hermano el evangelio de Cristo es poder es decir cuando se enfrenta la luz a las tinieblas las tinieblas tienen que huir astenológico funciona usted me apaga esas luces inmediatamente toma posesión las tinieblas usted le enciende y boom desaparecen las tinieblas esas enseñanzas están astenoseculares entonces si nosotros somos luz y vemos una obra de las tinieblas tienen que retroceder pero como van a retroceder si somos amigos de el entonces por eso no funciona porque en todo hay que meditar hermano y conforme a la palabra pero en referencia a la plenitud de Dios en Cristo Jesús Pablo les habla de un verdadero conocimiento superior al de los gnósticos ve y este conocimiento es el de Dios en la persona de Cristo en el pasaje de nuestra lección encontramos una serie de imperativos que no se pueden escuche esto separar de la vida cristiana veámoslos a continuación estamos en el desarrollo punto número uno por causa de la resurrección de Cristo a buscar las cosas de arriba tres capítulo tres del uno al dos me ayuda a leer si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra escucho eso si este estudio no necesitamos de ponerle lo que es la interpretación del sol sino que solamente con el pechá que es el primer nivel es entendible buscar las cosas de arriba pero nosotros tenemos una confianza seamos sinceros y como deben de ser las cosas si usted tiene el billete en el banco usted se siente seguro pero si no tiene billete es una gran murición un problema o sea las parejas se dividen porque Julano no trabaja hermano estamos mal y cristiano supuestamente es un problema grave usted no vive por el billete cuando se hizo la creación no se hizo billete se hizo hermano aleluya el alimento para usted se hizo el ganado se hizo el pollo se hizo la fruta no se hizo para comprar pero el sistema los hijos de Caín lo atraparon todo y claro él sabe que no quiere irse para el infierno el sol dice a esto no lo va a agarrar así y como fácil nos convence pues nos ponen a trabajar ocho horas todos los días yo le muestro bíblicamente que si este escrito por causa del pecado ahora vas a trabajar pero también este escrito en Mateo 6 33 más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que querrás lo que se te pegue la gana se te concederá pero nosotros hermano las cosas las agarramos al revés por eso estamos en Estados Unidos y si yo le pregunto usted que va a sacar de Estados Unidos y se sacara se le va a quedar todo imagínese el engaño del diablo que fuerte es o sea porque uno hay que meditar en esto y en todo esto medito Dios mío el adoctrinamiento del diablo es fuerte desde niños los agarran hermano a las escuelas usted cree que el sistema está para el bienestar si le enseñan a leer ya pero escúcheme me gusta la tradición judía a los 12 años te conocen el pentateuco completamente eso es lo que les enseña a los niños usted dele una biblia a un niño no se la agarra ni le entiende porque usted y yo nos obligamos a mandarlo a la escuela que es lo que hace el sistema prepararlo para que le sigan trabajando al sistema pero uno preparado de Cristo que hacían los profetas se preparaban desde la niñez que le dijeron a Jeremia del vientre te escogí lo prepararon pero ese hombre era terrible en la palabra le faltó alimento no pero se le oponía a los contrarios hermano el sistema se le oponía opresivo lo maniaron lo metieron en el cepo y así sucesivamente pero se quedaba callado no les decía las cosas como eran porque él estaba en contra del sistema y si yo si usted y yo no estamos en contra del sistema somos amigos del sistema y si somos amigos del sistema somos amigos del mundo y nos constituimos enemigos de Dios lo que pasa es que así está aleluya la traducción original no mucho le habla de billete yo se lo garantizo le habla de un comportamiento suyo y que si usted se comporta todo lo que usted pida Dios se lo va a dar pero nosotros hemos optado un comportamiento de estudio aleluya que el que estudia más en los seculares ese es no el que estudia más esta palabra viene a ser más sabio que los sabios de este planeta tierra hermano se lo garantizo ahora usted me dirá y como le hago para vivir y que lo mantiene pues que no es Cristo y que no es él es su Dios y no es mi Dios que él no dice que cuelga la tierra sobre nada que ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ella no he visto esas nubes llenas y se rompen donde él dice que va a llover y no le puede comer a usted y a mí no nos puede sanar lo que sucede que andamos aparte hermano es verdad venimos y entramos pero venimos a establecer rudimentos de hombre es decir nos incamos señor gracias ni bien oramos y lo peor que nos incamos y empleitados un consejo y yo se lo he puesto por obra con mi esposa a veces porque uno se agarra que vamos a mentir pero cuando a mí me toca predicar y a veces que como que en un instante empiezan le digo yo voy a predicar me he contestado y no cancelo porque yo no puedo predicar porque no me va a funcionar segura sí pero te veo la cara todavía como brava no hermano porque hay que ser las cosas como son ahí está ella le puede preguntar yo voy para allá si no pues para qué voy a ir a dar vergüenza necesito exponer que no quede la palabra ahí sino que sea establecida y la Biblia dice que si andamos empleitados sus oraciones son estorbadas entonces es necesario de andar en paz para que las cosas no funcionen si no no van a funcionar entonces que dice Pablo busca las cosas de arriba y no las de abajo las de la tierra pero nosotros estamos bien ocupados en las de la tierra ayúdeme a leer a buscar las cosas de arriba bueno lo hago entonces el capítulo 3 empieza estableciendo la realidad de una resurrección espiritual que el cristiano ha tenido juntamente con Cristo pero antes que el apóstol hable de resurrección habla de muerte en Colosenses 2 20 dice pues si habéis muerto con Cristo Pablo combina estas dos experiencias de la vida cristiana muerte y resurrección según Galatas 2 20 Colosenses 2 esto significa que la nueva vida en Cristo únicamente puede tomar lugar cuando la persona muere al yo al ego al mundo y al pecado primero por eso afirmó el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque se han de cenir espiritualmente según primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 15 luego sigue otra verdad únicamente se pueden buscar las cosas de arriba cuando la persona ha resucitado con Cristo además de establecer esta verdad el apóstol establece un imperativo la persona que ha resucitado con Cristo tiene la obligación de buscar las cosas de arriba donde está Cristo resucitar en Cristo es solo el principio de la vida cristiana nunca se debe tomar como el todo es la misma buscar las cosas de arriba ¿cuántos sobran acá tres veces al día? o lo menos como hacía Daniel ¿está ahí estamos fallando? entiéndase que aquí hay una guerra está Dios y está el enemigo al lado y lo que usted más practique de ese lado va a estar de ese lado va a estar bien bueno como usted dice la misma palabra de Dios Jesús venció la muerte pero al mismo tiempo usted dice una palabra nuestra nuestra tierra eternamente pero si no todos conocemos las armas que Cristo nos alejó entonces ¿cómo puedo renovar mi pensamiento de qué forma lo puedo renovar ya en Cristo porque es la ayuda que necesitamos ahora más porque muchos venimos a la iglesia pero como dice a la hora llegada el diablo es maripiesta o algo pero yo trato una manera de huir y tiene que ser palabras pero una palabra que tú tienes que ser porque como lector de las palabras yo me corro entonces eso le da a demostrar al diablo que yo tengo miedo puedo tener como un año o seis meses o treinta años pero yo sigo siempre corriendo al diablo y no lo aprendo esa es la batalla ¿cómo salir de eso? es fácil lo dice Josué uno en adelante medita a la día y noche y ya es conforme lo que ella te dice y hasta entonces harás prosperar tu camino acuérdese que al diablo se le contrataca con la palabra y la palabra dice que es la espada es decir hago un paréntesis ahí rapidito porque el tiempo es decir cada vez que usted se va a acercar a pelear con un demonio no le recite bienaventurado soy cuando lloré y no usted tiene que recitarle despojando o sea lo que está contra él hay citas bíblicas específicas de ellas Colosenses uno de ellas despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz usted ya está peleando porque Cristo se agarró con Satanás con la palabra y la palabra dice en Efesios dice que la palabra es la espada ¿verdad? entonces con eso es que se agarra usted con la palabra pero si usted no la conoce usted va a decir fuera 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 ¿fuera qué? tiene que recitarle con la palabra porque es la palabra que tiene poder Lucas 10 19 aquí os doy potestad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará claro él le va a decir no esto es mío no la Biblia me dice que las almas son de Cristo tú las has tomado pero hay que ir recitando es decir él me tira y yo lo pego por bajo donde lo agarre esto funciona si funciona porque es bíblico pero ahora el enemigo le va a decir no no quiero entonces le recito el que ha dicho estas palabras no miente y él aleluya dice que no es hijo de hombre para que se arrepiente lo dijo y es así satanás fuera en el nombre de Jesús le garantizo que se va debilitando y de repente sale acá son una guerra si hay pleito pues se tiran y el que es más listo gana con Cristo se agarró le tiró el zarpazo y le dijo tirate de acá se lo defendió Cristo está diablo lo pegó porque conocía entonces es necesario conocer la palabra para poder defendernos en esa área ahora bien Dios ha dejado ese poder para quien para la iglesia entonces porque no la agarramos cuál es el miedo entonces si usted tiene miedo usted no está alto para la guerra contra Dios entonces no significa que usted pierda la salvación entonces apártemelo y que se vaya más para atrás deje los que tienen aleluya y los que son es más la iglesia tiene que tener entrenado por lo menos de 7 a 12 personas para ese ámbito así y no todo mundo va bueno el diablo no va a ir a quien a escuchar y bueno y esto que onda es en orden también uno o sea se toma la muchacha y uno empieza a pelear con la mujer se canse entre el otro pero se puede si se puede amén entonces que decía acá se debe tomar como toda la misma del 3 1 a 6 vuélvalo a leer hermano para que quede una vez más para que vayamos agarrando el hilo si puedes haber resucitado con cristo buscar las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios exactamente esto es fuerte hermano o sea a mi me preocupa en mi persona y digo señor me hace falta porque me gusta el billete pues también es la realidad aquí vivimos en Estados Unidos y le digo ayúdame a despegarme de esta situación hermano y aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia que ya ha recibido el rito exactamente y le aconseja de que continúe buscando aquello que está establecido en los cielos para que nosotros oramos le decimos a Dios hágase tu voluntad sobre el cielo así es exacto cuando recitamos esa oración nos decimos al Señor que nos ayude a hacer las cosas que están establecidas en los cielos exacto pero a veces a donde crezamos a Dios nosotros como iglesia como el apóstol Pablo escribe diciendo a la presencia que no confieran la mirada en las cosas exactamente porque iban a crecer si iban a ser cristiana amén y así estamos nosotros hermano está comprobado y yo tengo testigos hermano porque uno se mete con Cristo Cristo se mete común hermano en ese lugar le llamaban el torito y el tiktok ahí mataban a medio modo todos los sábados andábamos doce personas pero llevábamos un medio de ayuno y oración la última madrugada como a las dos de la mañana hermano un tormentón y usted sabrá de repente alguien se levantó y dijo así dice el Señor hablando en lengua y el otro tradujo así dice el Señor que vayan dijo a sacar fuera de ese espíritu de muerte que está en el tiktok y que está en el torito escuche bien esto éramos dos incluyendo un niño la cosa es que cuando decimos a salir hay un tormentón de eso es que las gotas son fuertes y todos ya está lloviendo o sea siempre ponemos excusas la cosa es que les digo yo imagínense si fuera fuego la cosa es que cuando yo me salgo ya no me moja el agua y también a los otros y una luz se posesiona sobre nosotros la cosa es que llegamos ahí nosotros al tiktok que le llaman no sé los que han sido bolos allá en aquellos tiempos el que está aquí por la lengua ya ha visto un lugar ahí hermanos eran como las dos y media de la mañana llevamos doce ahí iba también el pastor que se volvió G12 lastimosamente porque el enemigo contraataca llegamos ahí hermanos literalmente nosotros podíamos ver la multitud de ángeles a favor de nosotros y el montón de diablos en contra de nosotros la cosa es que el más jovencito cuando oyó eso empezó a llorar le dijo agárremelo y métanlo al carro porque es lógico estaba jovencito y empezamos nosotros hermanos a recitar la palabra de Dios se cierra este lugar en el nombre de Jesús hermanos cuando nosotros decíamos eso mire hermanos aquella bandada de ángeles en contra de una nube como espesa negra literalmente literalmente hermanos se escuchaban los filazos cada vez que nosotros recitábamos la palabra como que era un impulso hermano terrible aquello de repente quedó claro todo aquello pero la luz no se había despegado de nosotros y seguía lloviendo desde ahí era una gran bendición de ahí hermanos nos fuimos porque dejamos por sentados se cierra nos fuimos para el torino allá se puso la cosa mejor sí hermano yo recuerdo porque yo era joven en ese tiempo y formaba parte de ese grupo en que hablado que estaba en el pecho y aquí me lo dijeron muchos hermanos y hermanas que estamos alimentando y orando para que cierren este lugar ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿cómo son esas oraciones de Dios allí? es la realidad denle la plaza a los repitos en esa locada llegamos hermanos llegamos nosotros al torito ahí hermanos ahí se puso mejor ahí si literalmente a favor de nosotros los ángeles no se les ve rostro como tipo nubes así hermanos encima de las nubes hermanos de ese animal sacaron a alguien y bien observado andaba mi hermano Edwin también éramos dos ahí andaba el pastor porque el enemigo después contraataca lo volvió G12 y pues y así a todo el mundo a mi hermano le quebró la columna porque le dio contraataca pues hay que estar alerta en ese lugar hermanos seguía lloviendo ponga atención a esto llegamos ahí en Midaluce y nosotros contentos porque nunca habíamos experimentado algo terrible una maravilla hermanos y llegamos a ese lugar y empezamos a decir se cierra este lugar cuando dijimos se cierra este lugar literalmente pudimos observar que de ese animal de ese toro sacaron a alguien y como literalmente observamos como cuando maldejan a alguien y miren se lo arrastraron la cosa es que el que andaba cerca de nosotros bajó en la nube y despidió algo como una especie de humo y lógico en una presencia nadie nos quedamos todos para dos era tan fuerte la presencia la cosa es esto que estábamos en ese hecho cuando alguien venía en una troca yo no sé que vio ese hombre hermano pero entró cerca de allí y eso me salió quemando llantos a ver que vio claro andábamos en guerra y después la lógica de haber visto algo hermano están cerrados los dos lugares hasta el día de Dios pero escúcheme nosotros andábamos ya con un mes en ayuno y oración y pasábamos en vigilia conectados hermano de ahí nos íbamos para el trabajo una bendición hermano habían con más de 70 expandilleros convertidos ahí hermano que era una maravilla pero después que hicimos eso el enemigo contrató porque no sé qué darán sus ojos pum le pegó al pastor que andaba él en ese pleito que andábamos ahí le pegó al pastor como lo ungieron como apóstol y profeta de un mentiroso y empezó a sacar a todos los muchachos que estaban convertidos dijo que no servían para nada porque no aportaban al reino de los cielos claro se volvió mañoso ahí le pegó Satanás a los otros tres los metió en adulterio pum para afuera y así sucesivamente a mi hermano Cristino le quebró la columna le han hecho tres operaciones allá anda el muchacho yo observo que ese es contraataque y a mí pues me ha dado por muchas maneras me quebró nueve costillas y cuando me agarró con él literalmente me dice sigo en la lucha seguimos le digo porque es así hermano esto es verdad lo espiritual es verdad o no se acuerda el profeta que le abrió los ojos a aquel mira cuántos hay con nosotros es bandada que hay con nosotros a favor de nosotros pero no los podemos ver entonces ¿por qué tenerle miedo al enemigo? si a mí me dice la Biblia todo lo que se mueve en la tierra tiene que sujetarse a mí yo le saco esos versículos así dice el que habla la verdad y si no es así porque me están mintiéndole y mire son gritos inmediatamente para sí bueno exactamente nosotros nos ayudábamos tres días seguidos o una semana entera nos poníamos ahí a hogar y a predicar a la gente y a todos que se quedan ahí y que iba a cerrar esto y veamos yo no lo puedo ver a usted si verdad ni los hermanos que dijo tampoco mire usted y le dice no le tengan temor usted más que él eso no hay por qué no se deje pues le voy a decir así no se deje que el enemigo se le meta sea lector de la palabra y conozca y verá cómo se va a defender váyase conmigo al tres al dos perdón me ayuda a leerla punto número dos poner la mira en las cosas y arriba no en la tierra de la tierra porque habéis muerto a vuestra vida está es que está en Cristo del libro verdad del libro sí eliminación de lo malo colosenses es más lea la la biblia perdón lea la la biblia colosenses 3 del 5 al 9 disculpa 3 del 5 al 9 hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos deseos y avaricia que es idolatría cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora dejad también en nosotros todas estas cosas iras enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no no mentirar no mentirar los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos lea hasta el once y revestidos y revestidos de nuevo el cual conforme a la imagen de lo que creó va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escrita siervo ni libre sino que Cristo es en todo y en todos en todos escucho eso la amonestación acá de Pablo vaya poniéndome ya hermana Lala a Colosa es les está diciendo porque hay una doctrina les dicen no escuchen a todos esos que el luna nueva ustedes hay que practicar eso los judaizantes luego los gnósticos del conocimiento les dicen no practiquen esas cosas lo que ustedes tienen que practicar es lo que acaba de hablar la hermana ahorita y que es lo que habló la hermana dejar que hacer pues morir lo terrenal en vosotros fornicación les dicen no se preocupen de aquello preocúpense de lo que hay en ustedes eso es lo que tienen que preocuparse ahora en Colosa se movía toda esta clase de gente lo acaban de mencionar ahí ahorita y lo vamos a ver Colosa en el año 396 en el transcurso de la guerra médica el sátrapa persa Tisafernes fue traído a Colosa mediante un señuelo es decir señuelos como una pequeña un pequeño anzuelo como con trampa asesinado por un agente de su rival civil joven Plino el viejo afirmó que la lana de Colosa porque ahí se hacía una lana una lana negra media brillosa pero quiero llegar a eso afirmó que la lana de Colosa daba su nombre a la flor de la de la violeta de persa cuando yo investigo la violeta de persa me viene a dar a mí una flor no sé si la hermana la tiene ahí a esta flor que se llama que le llaman hermano pan de puerco así le llaman ahora como es que le nombran a Jesucristo la rosa de qué de Sarón entonces empecé a investigar porque esto es bien curioso porque todo lo que se mueve ahí uno lo histórico y dije y esto ah bueno empecé a investigar y esto trae tremendamente ya más comúnmente se le dicen muchos nombres pero y también pan de puerco el ciclón es una planta venenosa para el humano los tubérculos contienen una sustancia tóxica la ciudad era un centro de producción de lana negra brillante llamada lana colosiana ahora cuando yo empiezo a investigar el trasfondo o sea Satanás estaba tomando posesión también ahí y no solo toma posesión en el humano sino hasta las mismas plantas hasta las mismas cosas toma él todo toma posesión porque cuando él llena agarra todo que terrible y yo empecé a investigarla venenosa y también le llaman pan de puerro ahora si usted le sube un poquito más para arriba vamos a ver porque Satanás es bien imitador también la rosa de Sarón la planta de la rosa de Sarón refiriéndose a Cristo y me impactaba algo que tiene cinco pétalos el cinco es la gracia los cinco ministerios apóstol profeta evangelista maestro y pastor la planta de la rosa de Sarón es un arbusto que puede llegar a medir hasta doce pies de alto y diez pies de ancho las semillas son como unos granos de arena y son capaces de sobrevivir décadas en el desierto al primer signo de agua brotan mire por qué porque esto sigue leyendo dice que la rosa de Sarón y el hirio de los valles lograron florecer entre las dunas de arena por lo que le da parte de su significado sobreviviente antes de las adversidades antes de las adversidades por otra parte la rosa de Sarón crece en Israel y en la Biblia se le interpreta como la figura de quién de Cristo una referencia de ella se encuentra en Cantares 2 1 de la Biblia yo soy la rosa de Sarón y el hirio de los valles cuando dice Charón Charón quiere decir eso la rosa de Sarón el enemigo es bien imitador es decir a Colosa ya la estaba atrapando y se estaba metiendo pero lo que quiero llegar acá con todo esto es que los ministros tenemos que estar despiertos es decir si nosotros hemos porque hermano excelentísimo pasan 20 personas a reconocer a Cristo y después que hizo con ellas con las que reconocieron a Cristo Pablo mandaba y a instruirlos delegaba ancianos conocedores de la palabra y nosotros en verdad pasan a reconocer a Cristo y después usted y el nombre su desapareció que hacía Pablo un hombre conocedor y cuando se ganaba algo le daba énfasis a ellos y enviaba y enviaba y seguía enviando hermano que es lo que acontece ahora con nosotros porque no estamos haciendo lo mismo cuando alguien reconoce a Cristo necesitamos designar personas capacitadas que conozcan la Biblia para que nos instruyan y estos a la vez instruidos puedan instruir a otros pero no acepta acepta el nombre el teléfono y hasta ahí no sabemos cuál es la vida si conoce la Biblia o si al rato viene acá un rato y después se va a la católica no sabemos porque no es tan fundamentado entonces Pablo la preocupación de Pablo acá es eso le dice a los de Colosa que no le hagan caso a todas estas locuras ellos adoraban a los ángeles también que por cierto el catolicismo tiene ahí una situación hoy en estos tiempos que ya no es Colosa bueno ahí en el siglo ahí lo dice dedicado al ángel Miguel o sea la cosa es que Pablo un ministro completo y aquí la Biblia no de gusto le menciona estos personajes no de gusto le menciona todo lo que sucedía es necesario de investigar en contorno al histórico quién fundó tal situación y cómo entrar y qué clase de espíritu se mueve ahí y cómo llegar y sacarlo para dejar establecido lo que es el espíritu santo que es decir la vida de verdad dice que ahí había una excita ahí lo menciona pero quiénes eran estos nombre utilizado para referirse a las tribus salvajes un pueblo guerrero y nómada por lo general se le ubica en la región noreste y noris del mar negro en el siglo uno después de cristo el nombre excita evocaba las peores características de los pueblos incivilizados sin embargo aún tales personas podían llegar a ser cristianos y tener una posición igual a la de los otros creyentes como miembros del cuerpo de cristo el apóstol pablo escribió no hay ni griego ni judío ni es ni circuncisión ni incircuncisión extranjero existe esclavo libre sino que cristo es todo todas las cosas y en todos la expresión de colosenses 3.11 donde no hay griego ni judío ni circuncisión ni circuncisión bárbaro ni excita siervo ni libre sino que cristo es el todo y en todo apunta a las diferencias y divisiones que los hombres hacen entre sí bárbaros era porque aquí también le menciona bárbaro bárbaro era para un griego todo aquel que no estuviera incluido en su cultura y pablo ataca esto aún desarraiga la cultura de los griegos y le dicen no aquí se comportan a favor de cristo si no lo lleva el diablo en otras palabras lógicamente pero mira a quienes le llamaban bárbaros seguimos leyendo donde me quedé en su cultura excita era una categoría un inferior pues denotaba salvajismo esas diferencias y divisiones debían desaparecer con el evangelio porque cristo es el todo y en todo los excitas usaban los cráneos de los enemigos muertos como copas en las que beber y brindar era un triunfo sobre sus enemigos según herodoto herodote es un historiador griego esto lo hacían con las cabezas de sus peores enemigos cerraban en una sola pieza el cráneo por debajo de las cejas y lo limpiaban y recubrían el interior de oro según herodoto los excitas adoraban un panteón de siete dioses y diosas es tiada similares a las divinidades griegas de las antigüedades clásicas menciona ocho divinidades en particular siendo la octava adorada por las realesas excita y situando sus equivalencias ahí lo menciona este a Zeus y Apolo Afrodita Oseón y así entonces Pablo lo que está haciendo Pablo es contraatacando todo eso sacándoles esa mentalidad y les de fuera con toda esa locura lo único que ustedes tienen que poner les dice a a poner a en práctica o por obra es eso dejen la fornicación dejen esto otro dejen esto y así sucesivamente pero lo demás dicen no les hagan caso les dicen son cosas muertas son cosas les dicen que no funcionan y eso y acaso no es ese el pleito que llevamos nosotros hoy en estos tiempos si hermano vuelva a leerlo conmigo hace morir pues lo terrenal fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también estuviste en otro tiempo cuando vivías en ella pero ahora deja también y añade otro grupo más ira quien entra en ira de vez en cuando hay que dejarla aquí dice escúcheme bótenme para acá escúcheme este es un mandato imperativo es decir no se lo están preguntando le están diciendo que lo hagas para el beneficio suyo hay que hacerlo porque si no lo hace pues nos perdemos y ese es uno de los problemas graves que tenemos que no estamos haciendo caso y por eso venimos sábado y domingo excelente hermano pero seguimos viviendo los mismos sin conocimiento sin poder observar lo espiritual sin poder tener experiencias con Dios porque Dios hermano no es mudo aleluya ni tampoco el sordo le escucha la cosa es que no nos contesta por nuestros propios actos en la manera que vamos viviendo y Pablo enseña que la mujer respete al hombre y el hombre a la mujer el hijo al padre y el padre al hijo y así sucesivamente exacto 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 amén eso es una realidad hermano que no tienen ¿verdad? bueno yo dije que no otra cosa peor sí sí lógic así es exactamente Lea conmigo Lucas 12.15. Es que lo encuentre y lo lee porque el tiempo avanzó. Tengo, me quedan. Le vamos a pedir a las hermanas que le pedimos que van a ir pasando para cantar las alabanzas para recoger la ofrenda. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Escuchó eso? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Me gustaba a mí, Dios mío, el antaño. El que tiene dos túnicas, dele una a aquel que no tiene. Y es notable quién necesita, hermano. Ni le andaban preguntando. La historia dice que cuando un judío tenía dos túnicas, estaba buena la de él y no le daba la usada. ¿Por qué le daba la que estaba reservada? No como nosotros, que vamos buscando lo que menos nos necesitamos y lo mandamos para misiones. Entonces ese es un problema. ¿Sabe lo que hacían? Veían a alguien, lo llamaban. Le daban la túnica, la que él que tenía guardada. Y nosotros, hermanos, tenían el pan y lo compartían. Escúcheme, era tanto. Era una maravilla, hermano. En común lo tenían todo. Es decir, yo le digo en esta hora, si su lámpara, si usted quiere que su lámpara tenga aceite. Mateo 25 le dice cómo tener aceite en sus lámparas. ¿Me viste hambriento? Sediento. Desnudo. En la cárcel. Enfermo. Señor, ¿cuándo hicimos esto? No, porque cuando se lo hiciste a aquel, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Pero solamente leemos las diez pírenes, pero lea todo el texto. Porque la Biblia tiene que respondernos cuál es ese aceite que les hacía falta a estas muchachas. Y esas diez muchachas representan en totalidad, porque allí mismo en el capítulo dice, reunió a todas las mazones. Es decir, esas pírenes representan en todo. El número diez representa en todo. Y al final dice que a una las aparta y a otra aparta. Así como apartó a cinco y a cinco. Y les dice, pero ¿cómo puedo entrar yo acá? Acá, sus lámparas están vacías, no tienen aceite. Entonces, ¿qué representa el aceite así? Acá, cuando usted ayuda a un huérfano, a un necesitado. Cuando usted da para las misiones, verdaderamente para las misiones. Cuando usted ayuda a un enfermo. Si usted está obteniendo aceite en sus lámparas. Eso es lo que tipifica ahí. Aunque tipifique también el Espíritu Santo, pero eso es lo que tipifica en esa área. Y al final, ¿qué les dice? Vengan benditos de mi Padre al Reino Eterno. Y a los otros que lo hicieron, que no dieron nada, que tenían billetes. Porque ahí menciona todo. Fuera, maldito le dice. Es fuerte la cosa. Es decir, yo le digo, si usted tiene veinte dólares, reparta diez con aquel que no tiene. ¿Sí? Ay, pero hay que guardar. Y entonces, pues, ¿le crea Dios o le crea al mundo? Vamos a ir cerrando con esto. Me quedan tres minutos. Entonces, decía, ira. Enojos. Enojos. Hay hermanas que me han empleitado y hermanos también. O sea, hay veces que... O yo también le puedo cargar, porque así somos los seres humanos. Pero hay veces, aquí es que no me cuadró como predicó. Pero eso no significa que yo ya voy a andar bravo. Bueno, hermano, saludo. No me gustó lo que dijo, pero él sigue siendo mi hermano, hombre. Sí. Pero uno por cualquier cosa ya no se habla, mi hermano. No funciona la cosa así. Enojado. Esposos enojados hasta por un mes. Uno se va a dormir ahí en la sala y el otro ahí en la cama, o viceversa. Y cristianos. No funciona la cosa así. Malicia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No os mintáis los unos a los otros. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Había más que enseñar, pero el tiempo. Póngase sobre sus pies. Escuche algo hoy en esta hora. Escuchó lo que dijo Pablo en 2.1. Tengo una gran lucha, le dice, por vosotros, Leticia. O sea, que Pablo estaba interesado, hermano. En salvar estas almas. Pero bien interesado. Y en la cárcel estaba, ¿eh? Nosotros no padecemos persecución ahorita, hasta ahorita. Que viene, viene. No se preocupe. Si no queremos ni participar para misiones, hermano. Imagínese cuando venga lo que es la persecución. Hermano, usted, yo deciría que usted, cuando va a misiones, ve tanta necesidad. Que fíjese que hasta el corazón se le vuelve sensible a uno. De ver aquellas necesidades. Usted está hablando con ellos y se olvida en las lagrimotas por acá. Porque uno se da cuenta cómo Dios lo tiene a uno, hombre. Que acá está haciendo dietas pasadas para no seguir gordos. Es la verdad, hermano. Y allá muchos hermanitos necesitando un alimento. El consejo, entonces, para cerrar esto y poner a los hermanos que cantan alabanza. Esto es imperativo. Léalo en su casa, lo que le ha puesto el pavo. Y examínese a usted mismo si tiene alguna de esas pegadas como pulga. Vaya sacándolo. Si es ira, si es senón. Si es fornicación. Y aquí había muchas más enseñanzas. Porque fornicación no solamente es que un jovencito no esté casado. Usted puede estar fornicando en lo espiritual. Cuando usted no obedece a la palabra de Dios, usted es un fornicario. Y era que tremendo es esto. Amén. Así que seguimos. Y vengan a estas enseñanzas, hermano. Traigan sus hijos. Aquí se tiene que traerlos, miren. En la escuela ahorita solo los homosexuales les enseñan a los niños. Aquí, aleluya, les está enseñando, miren, hermanitos, que se instruyen. No los des. Aunque se sienta cansado, traiga a sus hijos, hombre. Que puedan ser moldeados en la obra del Señor. Amén. Pasan las hermanas a cantar la alabanza. ¿Quién nos iba? Manalilia creo que me ayudara a cantar la alabanza. Y hermana... ¿Quién más era? Manaholga era la otra que iba a ayudarnos a cantar. Pase por ahí. Yo le bendiga, mami. Me agarraron acá. Vamos a cantar ese coro que dice, Barro en tus manos yo quiero ser. Amén. Amén. Vamos a cantarlo así, micrófono, hermano. Barro en tus manos yo quiero ser. Mas si tú quieres, puedes hacerme a tus manos yo quiero ser. Barro en 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 tus manos yo quiero ser. Y si morimos, para él morimos, sea que vivamos o que muramos. Somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Gracias. 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 Gracias.